No sabes cuánto te he querido Cómo has de hoy olvidar que fuiste niño Y sin embargo me has pedido Que te dejes que me vayas Que te hundan el olvido Ya ves, ya ves mis ojos no han llorado Haré que llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Mis latidos destrozados Va muriendo el corazón ahora Que mi cariño es tan profundo ahora Quedo sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esto de pocos ¿Qué importa de la vida? Si mi vida está en mis ojos Ahora que me siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que yo te atengas tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto como yo te amé No puedo reprocharte nada Encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Voy a Dios rezándole feliz Que si otros labios te han besado Que al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esto de pocos Que me importa de la vida Si mi vida está en mis ojos Ahora Siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que yo te atengas tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Ay, como yo Te amé